Hola, bienvenidos a Frisidin Mater Fátima, ya ahora sí con alegría, la última meditación, 33 días de camino de preparación para poder dar este paso tan importante. La próxima fiesta, Solenidad de San José, queremos dar esa alegría al corazón de San José, porque claro, también él, bueno, esto es un detalle, un matiz teológico, o sea, cuando los santos ya no crecen en gracia santificante, pero en gracia accidental sí, cada vez que los invocamos, etcétera, ellos crecen en gracia accidental, no ven más gloria de Dios, porque esa la adquieren con su caridad, con el amor con el que vivieron su vida, pero estando allá y cada vez que ejercitamos ese patrocinio, esa intercesión, pues ellos crecen en esa gracia, se llama así en teología, gracia accidental, por lo tanto, imagínate qué alegría también, estamos dando una alegría muy grande a San José, de acercarnos a él, y si él está contento, ya hemos dicho que ayer, sobre todo, que tiene un gran poder de intercesión, bueno, ahí en vio antier, porque intercesión es universal, intercesión también eclesial, patronazgo de la Iglesia Católica, por lo tanto, personal está incluido, pues ahora queremos entender cómo me debo relacionar con San José, qué culto le voy a ofrecer a San José, él está contento, está intercediendo seguramente, habla con él, pídele, suplícale, y él se encargará de llevarte de la mano a Jesús. Bien, pues estamos aquí muy, muy contentos, porque las metas se alcanzan, y cuando se alcanzan da una alegría, pudo haber fatiga, cansancio, monotonía, lo que sea, pero cuando uno llega a la cima de la montaña, se olvida la sed y el hambre, solamente contemplando el horizonte, sentiendo el viento, un soleado día, disfrutando de esa montaña que me ha costado escalar, ahora he llegado a la meta. Mañana me entrego totalmente a Jesús, por intercesión de San José y del Inmaculado Corazón de María. Bien, pues pedimos luz al Espíritu Santo, porque queremos ver qué culto le vamos a tributar a nuestro santo, el más santo de los más, de los santos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Casticismo San José, haz crecer en mí la fe y en ella encontraré la esperanza y la caridad. Bien, el culto, ¿qué significa? Primero, es un culto, es la forma de relacionarnos con una persona, en este caso con un santo. ¿Qué culto le debo tributar a un santo? ¿El mismo de Dios? La respuesta es sencilla, no, porque el santo no es Dios. ¿Qué tipo de cultos? Entonces, un culto implica dos cosas. Uno, testimonio de la excelencia de aquel que se le tributa. ¿Qué excelencia tiene? En este caso, los santos, los ángeles, pues les veneramos, así se dice la iglesia católica, porque tienen una excelencia por la vida, el testimonio, por el amor, etcétera, por, no sé, por lo que dejaron, la huella que dejaron en la historia de la humanidad. Santo Tomás de Aquino dice, el culto sería, así la definición que es la cortita, precisa, un cierto obsequio o servidumbre. Ese es el culto. Yo le ofrezco mi vida a San José, yo no me estoy consagrando solo a San José, sino que a Jesús a través de él, pero cierta servidumbre, obediencia y entrega de mi corazón se lo doy a él. Esa es la consagración a San José. Lo dice Santo Tomás de Aquino, por lo tanto, sí tengo un culto hacia San José, válido, Dios lo quiere, la iglesia lo fomenta, lo reconoce. Por lo tanto, hay varios tipos de culto. El primero, la tría, que es de adoración. ¿A quién se le ofrece ese culto? Solo y exclusivamente a Dios, que sabemos que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. Solo se adora a Dios, nada más. Después viene el culto que se llama, esa veneración, se llama de Dulía, culto de Dulía, que, bueno, el culto de la tría es un culto supremo que debemos tributarle solo a Dios. Yo le entrego todo, lo reconozco como mi Señor, mi Creador, mi Hacedor, mi Santificador, el que me va a la vida eterna, o sea, el que me salvó, el Redentor. Dios se merece todo de mi vida. Dice Santo Tomás, a Dios le debemos un honor especial por ser el primer principio de todo. Nadie es la causa última, ¿sí? Como diríamos en filosofía, el principio de todo. Es Dios, por eso se lo merece todo, todo nuestro culto. Después viene el culto de Dulía, que son criaturas, fíjate, aquí está. Por un lado, se adora a Dios por la excelencia infinita, por el otro lado, se tiene ese culto de Dulía a las criaturas, que no es Dios, por la excelencia finita. Parecen palabras iguales, no lo son. Pero existe la hiperdulía, que es el grado máximo que se le debe a una criatura. ¿A quién se le debe ese culto de hiperdulía? Pues a la criatura más excelente que ha habido y que existirá. Y es una, y es mujer, y tiene un corazón inmaculado, y te está mirando, te está mirando con amor. Ella es la única que va a recibir el culto de hiperdulía, el máximo culto que se le ofrece a una criatura. ¿Y por qué? Porque es madre de Dios. Esto es muy importante decir. ¿Por qué a María, si es su criatura? Porque ella fue escogida para ser madre de Dios. Porque ahora sí vas a entender, hay otro culto que se llama protodulía, que es el primero sobre, no cronológicamente, sobre los demás. O sea, tiene la eminencia por encima de los demás santos y ángeles, pero no más que la Virgen. Por eso ella es hiperdulía y esto se llama protodulía. Es nuestro queridísimo San José. Porque equivale a la primera suprema dulía. O sea, pero no sobrepasa los límites, sustancialmente hablando, de la criatura. Por eso, grado sumo, pero un culto que se le debe a una criatura. No es la tría, eso se le debe solo a Dios. Por lo tanto, San Bernardino decía, luego, si toda la Santa Iglesia es deudora a la Virgen porque mediante ella se hizo digna de recibir a Cristo, tampoco cabe duda que después de ella debe a San José, gracia y reverencia singular. Después de ella, más San Bernardino. Lo dijo, después de la Virgen, el mayor culto que se le debe dar a una criatura es a San José. Es superior a cualquier otro santo. Inclusive ya hay una liturgia específica para San José en la solemnidad del 19 de marzo, que es la solemnidad de San José. Después está el 1 de mayo, también San José obrero. Y ahora ya hay, digamos, elementos litúrgicos para celebrar a San José. Dignidad y excelencia superior a la de todos los santos, menos a la de María. Por eso, entonces se le llama Proto Dulía. La Beata Conchita Cabrera de Hermida, que nos dice, dice, soy todo de San José. Ya te lo está diciendo todo. Yo amo a San José. Yo le entrego todo a San José porque seguro me va a llevar a Jesús. A la Virgen primero y luego a Jesús. Así decía San Francisco de Sales también. O sea, lo dijo San Francisco de Sales y lo repetía Beata Conchita Cabrera de Hermida. En cualquier tribulación que clame a mí, le atenderé y seré siempre su protector. Cualquier cosa que necesites, él acudirá en tu auxilio. Oh Dios admirable en tus santos, más admirable en el bienaventurado San José, a quien nombraste dispensador de los bienes celestiales para el mundo entero. Por eso, todas las gracias pasan por María y no sé cuánto, si todas o casi todas, pero pasan por San José también. Es impresionante. Santa Teresa de Jesús, esta frase que sí es muy conocida de ella, dice, no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que haya dejado de hacer. Todo lo que le he pedido me lo ha hecho. Es cosa que espanta las mercedes que me ha hecho Dios por su medio y de los peligros de cuerpo y alma con que me ha librado. San José le daba todo lo que pedía y a Tenón que le servía la salvación. Siempre todo lo que pidió era de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo recibía de parte de San José. Es una segura esperanza de la vida, digamos temporal y eterna. Salud espiritual. ¿Qué más nos puede dar San José? ¿Qué nos resta entonces para inflamarnos de amor, de deseos de seguir a San José? De ponernos bajo su custodia, su patrocinio, de obedecerle, de imitarle, de colaborar con él para que la obra de Dios se siga realizando en el tiempo. Todo podemos hacer con San José. Por eso San Pedro Julián de Eymar nos dedica a esta frase. La devoción a San José es una de las gracias más selectas que Dios puede darle a un alma. Fíjate, solo a las almas más selectas, digamos así, almas VIP, si quieres reírte. Pues tú eres un alma VIP para Dios. Te has cogido a ti para que escuches sobre San José. Ya que es equiparable a revelar todo el tesoro de las gracias de nuestro Señor. Cuando Dios desea elevar a un alma a mayores alturas, la une a San José, concediéndole tener un amor mucho más fuerte por el buen santo. Te quieres santo, es el Señor. María, lo dice San Luis María Griñón de Moporo, aquí lo está diciendo San Pedro Julián Eymar, igual, empieza por San José, que llegarás a María y María te llevará a Jesús. Es muy importante. ¿Por qué tuvo esta excelencia tan grande San José? Ya dijimos que era por haber sido llamado esposo de la Virgen, pero también por haber sido asociado a la unión hipostática. Lo dijimos en las primeras meditaciones. ¿Qué significa la unión hipostática? Que la naturaleza divina asume la naturaleza humana completa. No se fusiona, no la sustituye. Están unidas las dos. Las dos ejercen su papel, pero estaban unidas. Bueno, pues San José fue asociado a esta unión única en la historia. No habrá otra unión hipostática, jamás. Por eso la Iglesia lo proclama e invoca a San José en sus necesidades, porque reconoce su eminentísima dignidad. Después de la Virgen María, todo lo que le pueda pedir la Iglesia, también confía en que San José le va a ayudar. Y así ya no estamos angustiados por lo que está por venir, sino estamos confiados porque sé que lo que va a venir siempre será un bien para nosotros, para nuestra salvación eterna. Y por eso le prodigamos culto de dulía, protodulía, protodulía. A cualquier santo, dulía. Y en cambio a San José, protodulía. A la Virgen María, hipertulía. Bien, pues hemos terminado aquí. Vamos a dejar esta meditación concluida. Por lo tanto, mucha oración para prepararnos para la consagración. Leer el texto, que ya los grupos deben estar ahí, el texto de la consagración, para que tú ya lo puedas empezar a leer, preparar, porque se tiene que hacer con el corazón. No solamente, ah, qué bien leíste. Y te acuerdas alguna cosa que leíste. No, sino que tiene que marcar una impronta en mi alma. Bien, pues les doy la bendición. Y no se les olvide, todos los que quieran trabajar para el ejército de la Virgen María, entren a los grupos, que ahí les vamos a estar avisando. Nos vamos a preparar como campeones y vamos a ir a la lucha espiritual. Que el Señor nos proteja, nos ampare, nos fortalezca y vamos a seguir combatiendo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues nos vemos. Terminó esta preparación, pero no el combate. Todos los que quieran combatir con Jesús, María y José, entramos al ejército de María, porque ahora es el tiempo de María, lo decía San Pablo VI, y ahora vamos a luchar en esa era mariana por el triunfo de su inmaculado corazón. Y ahora vamos seguros y firmes, porque en ese triunfo también interviene la custodia, protección e intercesión de San José. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.